En las últimas horas la presidencia de la república confirmó que se están ultimando los detalles para que el presidente viaje a China para conocer precisamente el metro subterráneo. David, los saludamos. ¿Cuándo viajaría el presidente y exactamente de qué se trata la visita? Hola, buenas tardes. Pues ahora esta discusión del metro de Bogotá se trasladaría a Asia, en donde el presidente Gustavo Petro busca liderar un encuentro con funcionarios del gobierno de Xi Jinping. El presidente de la república popular de China para llegar a un acuerdo y lograr alguna modificación en este contrato del metro de Bogotá. En el siguiente informe, los detalles. El gobierno colombiano gestiona con la embajada china en Bogotá un encuentro con funcionarios del gobierno de Xi Jinping, esto para poner sobre la mesa la discusión del metro de Bogotá. Pues el presidente Gustavo Petro buscaría la posibilidad de negociar el metro subterráneo. Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación al metro de Bogotá. Desde presidencia se confirmó que el viaje estaba previsto para el primer semestre de 2023. Ahora, con el anuncio del presidente, se espera se realice en el menor tiempo posible. Bueno, estaremos muy atentos a la confirmación de la fecha para este viaje a China. Información en Bogotá, David Parra, Cable Noticias.